Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón Cómo no creer en Dios Si me ha dado los hijos y la vida Cómo no creer en Dios Si me ha dado la mujer querida Y cómo no creer en Dios Si lo siento en el pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de una madre Cómo no creer en Dios Si está en las viñas y en el manso trigo Cómo no creer en Dios Si me dio la mano abierta de un amigo Cómo no creer en Dios Si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor Cómo no creer en Dios Si me ha dado los hijos y la vida Cómo no creer en Dios Cómo no creer en Dios Si me ha dado la mujer querida Cómo no creer en Dios Si está en las viñas y en el manso trigo Cómo no creer en Dios Si me dio la mano abierta de un amigo Cómo no creer en Dios Si me ha dado los hijos y la vida Cómo no creer en Dios Si me ha dado la mujer querida Cómo no creer en Dios Si está en las viñas y en el manso trigo Parecías alto, altísimo Cuando yo era muy pequeño Eras mi gigante bueno Compañero de mis juegos Mientras tú contabas lento Me escondí en el pasillo Y cómo nos reíamos cuando al fin Andabas conmigo Eras grande, eras muy fuerte Inspirabas gran respeto Eras mi caballo mágico Trotando por el cielo Me metí en tus zapatos Intentando no caer Me sentí el rey del mundo Dando pasos de gigante Era bello Era bellísimo Lo recuerdo Y te lo digo Eras un perfecto ejemplo Eras mi mejor amigo Pero un día poco a poco Sin saber cuál fue el motivo Regresabas tarde a casa Y mamá sufría contigo Luego yo me despertaba Asustado por tus gritos Te notaba muy nervioso No querías hablar conmigo Otras veces me pegabas Tus palabras eran duras Y mi vida se llenaba De temores y de dudas Era duro Era durísimo Yo te odiaba Y te lo digo Eras mi ídolo caído Mi tortura Mi enemigo Para mí Llevar tu sangre Era casi una condena Pero al fin era la misma Que corría Por mis venas Y ahora padre Te lo escribo Como cuando era pequeño Como cuando me llevabas De la mano por tus sueños Ahora estoy Ahora estoy Muy confundido Lloro Mientras Te lo escribo La esperanza No he perdido Padre siempre Solo quiero ser tu amigo Adiós Lloro Mientras Gracias por ver el video